El economista Luis Murillo valora de positivo la iniciativa de ley que busca regular activos y proveedores virtuales en Nicaragua, debido a que es parte del Bitcoin donde países desarrollados utilizan la criptomoneda y esta iniciativa podría ser un avance para establecer una normativa para garantizar confianza a los agentes económicos. A ver, en primer lugar los activos virtuales son todos los mecanismos que se utilizan para realizar una transacción, pero donde ya no está el dinero físico, sino que unas plataformas, una serie de mecanismos para poder realizar la transacción y debido a eso se tienen que tomar algunas medidas que le garantice la seguridad a los agentes económicos. Por lo general cuando estamos hablando del Bitcoin, estamos hablando de la llamada moneda virtual. Eso se ha dado sobre todo en países desarrollados, pero en países como lo nuestro eso todavía digamos no se ha perfeccionado totalmente. Sin embargo, nosotros miramos una tendencia sobre todo después de estas dos crisis, la del abril del año 2018 y la del coronavirus, que las personas están utilizando cada vez más estos mecanismos. Yo creo que sí, es necesario establecer una normativa para darle garantía a los activos financieros y poder en este caso garantizar, valga la redundancia, la confianza y la seguridad que tienen los agentes económicos. Sin embargo, recordemos de que la economía nicaragüense tiene una naturaleza que no está totalmente, ¿verdad?, basada en esos avances tecnológicos. Sin embargo, se tiene que comenzar con un ordenamiento jurídico para poder ordenar y proteger los derechos y las transacciones de las personas. Murillo agrega que debe de existir una comunicación con los agentes económicos para familiarizar los nuevos mecanismos virtuales. Debe de haber un proceso de comunicación, ¿verdad?, y de traslado de la información a todos los agentes económicos porque de acuerdo a la naturaleza de nuestra economía hay mucha desconfianza en este tipo de mecanismos. Todavía nosotros estamos acostumbrados a realizar la liquidación de las operaciones cara a cara, a utilizar el dinero físico y las llamadas tarjetas de crédito. Sin embargo, el futuro es realizar de manera virtual todas las transacciones económicas y creo que es correcto que cualquier gobierno tiene que crear el ordenamiento jurídico y las condiciones para poder, en este caso, garantizar el futuro de las transacciones económicas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.